Hola, mi nombre es Ezecarlos y colaboro en el Forestamos y el día de hoy estoy en la inauguración del AXO Forestal y el fin con dejado, ya sé que no me van a escuchar y que yo no me escucho, pero este, aquí, todo esto, les voy a tratar de ir platicando, el evento viene muchísimo, hoy nos comporta la celebración de ejidatarios, empresas, privadas, gobiernos, universidades de todas las comunidades, el señor secretario de la bienvenida de recursos laborales, Forestal 2014, que en esta ocasión realiza su décima primera edición, hoy la EXPO Forestal se presenta con una nueva orientación, ya que se enfoca en los aspectos comerciales de negocio, de modernización y de avance tecnológico, buscando aportar de manera directa a la eficiencia y rentabilidad de los procesos de la cadena productiva Forestal. O sea, ya es la parte de la inauguración del corte del listón, pero miren, o sea, alcanzan a ver, que yo no alcanzo a ver, o sea, hay muchísima gente y entonces, pues vamos a ver, o sea, ahí están las autoridades inaugurando la EXPO Forestal. Ahora ya quedó inaugurada la EXPO, así que ya entra toda la gente a ver los stands, las cuestiones, por eso lo voy a ir mostrando y el día de hoy va a ser precisamente, pues, mostrarles como las diferentes propuestas que hay en los diferentes temas de aquí de la EXPO Forestal, ¿vale? El primer día, no pusiste los stands porque estuve en nuestro espacio y con muchas reuniones, espero mañana ya poder pasarles. El caso es que ahorita sigue el brindis en la recepción para todos y con todos los que asisten, entonces, no sé, mañana voy a hacer un video más serio, más, bueno, más de un contenido, ¿no? Ahora es puro inauguración y fiesta y así, pero es igual, es el primer día de la EXPO Forestal. Entonces, ha estado muy interesante, con mucho trabajo, muchas reuniones y con muchas personas en Instagram podrán ver todas las fotos de las personas que han estado viendo en estos días, ¿no? Entonces, está muy bien.